Por otra parte, le informamos que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula realizó el día de ayer la segunda ceremonia de graduación pública en donde entregó a la sociedad 598 nuevos profesionales en sus diferentes carreras. La Universidad Nacional Autónoma de el Valle de Sula en San Pedro Sula graduó a 598 nuevos profesionales que recibieron sus títulos en diversas carreras universitarias. La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés y se dividió en dos jornadas, una por la mañana y la otra por la tarde. Durante la primera jornada se entregaron títulos a los graduandos de las carreras de química industrial, administración y generación de empresas, agropecuaria, contadoría pública, finanzas, economía, informática, pedagogía, odontología, técnicos en microfinanza y la maestría en física. En la segunda jornada se graduaron estudiantes de las carreras de medicina, enfermería, ingeniería civil, ingeniería mecánica industrial, ingeniería eléctrica industrial, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas, derecho, psicología, periodismo y la maestría en enfermería. El director del campus, Juan José Malta, manifestó que la Universidad Nacional Campus de Cortés sigue cumpliendo con su misión constitucional de formar profesionales de calidad, contribuyendo al desarrollo del país, especialmente en el Valle de Sula. Malta destacó que en esta ocasión más del 60% de los graduandos recibieron menciones honoríficas con excelencia académica, tres de ellos alcanzaron un índice académico entre el 95 y 100%, mientras que 50 obtuvieron entre el 90 y el 94% y 315. Universitarios lograron un índice académico entre el 80 y el 89%, agregó el director. Malta manifestó recordando que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en especial la del Valle de Sula, reafirma su compromiso con la formación de líderes y profesionales capacitados para enfrentar los retos del presente y el futuro, contribuyendo a la transformación del país y fomentando la excelencia académica. Para Vía Visión Noticias, les informó Durás Padilla. Vía Visión siempre junto a ti. Bueno, el día de ayer tuve la dicha de poder recibir mi título que me acredita como licenciada en periodismo y quiero aprovechar este espacio para agradecer públicamente a Dios porque sé que Él ha sido el secreto de mi éxito. Quiero agradecer, por supuesto, a mi madre Reina Turcio y a mi padrastro Vidal Portillo por su apoyo incondicional a lo largo de toda mi formación profesional. Quiero agradecer también, gracias compañeros, quiero agradecer también de una forma muy especial a mi amiga Melissa Wills y a otros amigos que son como familia y que sin duda alguna me han apoyado durante todos estos años. Quiero agradecer también a todas las personas que han tomado parte de su tiempo para mostrarme sus muestras de amor y para felicitarme. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecer a todos mis compañeros también por sus muestras de cariño, a este medio de comunicación por abrirme las puertas y por darme la oportunidad de crecer y poder adquirir una experiencia única. Así que gracias totales a Dios y a todas y cada una de las personas que me han apoyado y que hoy podemos decir que somos licenciadas en periodismo. La honra y la gloria sea para Dios. Públicamente quiero agradecerles que me siento muy, muy feliz y agradecida con Dios porque este ha sido un sueño que tuve desde niña. Y pese a las dificultades que se me han presentado durante la vida, pues hemos logrado salir adelante y hoy podemos decir que somos licenciadas en periodismo. Así que infinitamente gracias a Dios, gracias familias, gracias amigos y gracias a este prestigioso medio de comunicación por abrirme las puertas.